Es cierto, es cierto, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no naciere de agua, y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y el que quiera salvar su vida la perderá. Pero quien pierde su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su alma? Si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje. También yo, el hijo del hombre, me avergonzaré de él. Cuando venga en mi gloria y en la de mi padre. Cuando despiertes, di, Jesús, te amo. Cuando salgas de tu casa, di, Jesús, ven conmigo. Cuando sientas ganas de llorar, di, Jesús, abrázate. Cuando te sientas feliz, di, Jesús, yo te adoro. Cuando hagas cualquier cosa, di, Jesús, ayúdame. Cuando cometas un error, di, Jesús, perdóname. Cuando te vayas a dormir, di, gracias, Jesús. Yo soy el buen pastor. Y conozco bien a mis ovejas. Y ellas a mí. Así como el padre me conoce, yo conozco al padre. Y pongo mi propia vida por las ovejas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!